El domingo en el Cine Verdi va a haber un espectáculo que justamente se va a tratar de eso. Llamamos a este espectáculo Música, Canto y Danzas, Abrazo de Luces entre los Caminos Abiertos del Alma. Y se trata de eso, de que la gente que afectivamente esté cerca de una portadora de una luz, que es el arte lo que nos acerca y lo que nos motiva siempre a trabajar. Entonces, vamos a hacer un espectáculo con la actuación de todos los grupos de las Escuelas de Danzas, de la disciplina de Danzas Folclóricas Argentinas. Y vamos a agregar también, van a estar en el escenario los chicos del Grupo Encuentros, muy ligados efectivamente a toda esta trayectoria de 40 años. y César Vera con el acompañamiento y la participación también de Fernando Cuño, papá de la Escuela de Danzas. O sea que va a ser una noche linda, va a ser una noche con cosas para disfrutar desde el lado afectivo. Lógicamente, además uno piensa en quienes se han pasado y que quizás no estaban por diferentes circunstancias, porque son cuatro décadas, también se podrán acercar a revivir momentos. Sí, sin duda, queremos que nos acompañen en el Cine Verdi el domingo 9 a las 20 horas. El cine abre sus puertas para hacer un espectáculo que en realidad nos colma y nos llena de orgullo poder hacerlo. En esas instalaciones, que es hace cuatro años también nuestra casa, la casa de la Escuela de Danzas. Así que también agradecemos tanto a la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana como a la gente de municipalidad, que siempre está ahí poniendo el hombro y acompañando a la institución para que se puedan hacer cosas que trasciendan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!